La vivienda que habita el padre del juez Juan Carlos Viena, encargado de investigar y procesar a miembros de la banda narco, Los Monos, fue baleada esta noche en Rosario. El episodio ocurre un día después de que otro domicilio que pertenece a familiares del magistrado fuera atacado con disparos. El nuevo ataque ocurrió minutos antes de la 22 en una vivienda de la Prida al 3600, en la zona sur de la ciudad. Como sucedió el martes no se registraron heridos y por el momento no hay detenidos. Mira también Rosario, balearon la casa de un familiar de juez que investigó a Los Monos. Las acciones parecen buscar amedrentar a Viena, quien tuvo una participación central en el proceso que terminó con duras condenas contra miembros de la banda. Las primeras informaciones indican que desconocidos pasaron esta noche en un automóvil y dispararon contra el frente de tres viviendas, una de ellas del padre de Viena. El nuevo ataque ocurrió minutos antes de la 22, en la zona sur de la ciudad. Foto, J. J. García, la casa está ubicada a pocas cuadras de otras dos contra las que se atentó el martes, la que recibió la mayor cantidad de impactos pertenece a un comerciante que no tiene ninguna vinculación con el magistrado, pero otra está ocupada por la exesposa del magistrado. Durante el día, voceros judiciales informaron que no descartaban que el ataque del martes tuviera como objetivo a dos muchachos que caminaban por la zona de Buenos Aires al 3.900 y que no fuera un mensaje para Viena. Esa hipótesis se basa en lo que registraron cámaras de seguridad privadas ubicadas en la zona y en el testimonio de algunos testigos. Las dos personas que caminaban por el lugar y que pudieron ser blanco de la agresión huyeron del lugar. Mirá también cayó un sicario de la banda narco, los monos, que estaba prófugo en la zona de Buenos Aires e Ivanovski se secuestraron vainas calibre 9 milímetros que se enviarán a Buenos Aires para ser peritadas por gendarmería. La intención es cotejarla con otras que pudieran haber sido utilizadas en otros ataques. Esta noche, en la Prida al 3.600 trabajaba personal de las tropas de operaciones especiales del Comando Radioeléctrico, de la Policía de Investigaciones y de la Policía Federal, además del Gabinete de Fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos. El nuevo ataque ocurrió minutos antes de la 22, en la zona sur de la ciudad, foto, J. J. García. Los episodios ocurren tres semanas después de otros ataques similares que sufrieron viviendas que habitó en el pasado el juez Ismael Manfrín, quien presidió el tribunal que a principios de abril pasado condenó a 19 miembros de la banda, los monos. Ramón, Monchi, Machuca y Ariel, Guille, Cantero, los líderes de la banda, recibieron las condenas más duras a 37 y 22 años de prisión. Mira también así llegaban los dos integrantes de la banda Narco Los Monos al penal de Rawson Viena procesó en 2014 a 35 integrantes de la organización por integrar una asociación ilícita que cometió múltiples delitos. Inició la investigación tras el asesinato de Martín, Fantasma, Paz, un muchacho que trabajaba con la banda, que intentó independizarse en el negocio y que fue acribillado por eso. El juez fue cuestionado por ser registrado observando peleas de boxeo en Estados Unidos junto a Luis Paz, padre del muchacho asesinado. Su actuación en el juicio, sin embargo, fue avalada por distintas instancias judiciales. En marzo de 2014 se conoció un supuesto plan para atentar contra su vida, una idea planificada por dos personas que estaban detenidas y que tenía vinculación con «Los Monos» corresponsal. Rosario